¿Le han dicho o ha leído que el vinagre con suavizante de ropa o con cloro eliminan el coronavirus? Esto es completamente falso. Así como esta información, hay muchas que son mitos. Un grupo de estudiantes de química de la UCR se dieron la tarea de trabajar en una aplicación móvil para que usted accese información científicamente validada. Lo que diseñamos fue una aplicación donde tenemos información sobre los productos de desinfección, por qué es que desinfectan, cuánto tiempo deberían de dejarse sobre una superficie, sobre las manos, etcétera. Todo eso se montó en la aplicación y también tiene videos interactivos, todo es con imágenes, es bastante claro. En la aplicación, usted podrá informarse a través de videos animados. Incluso tendrá una sección de preguntas. Estará disponible para dispositivos con sistema operativo Android, iOS y Windows. Nosotros nos enfocamos más que todo en que la aplicación fuera accesible, usar una plataforma que fuera gratuita, que hiciera aplicaciones nativas y que las personas pudieran usarlas también cuando no hay internet. Los tres estudiantes participantes pretenden darle continuidad al proyecto y estarán actualizando constantemente la plataforma. Fueron ellos mismos, ante la necesidad que se vislumbraba en la sociedad, que propusieron esta iniciativa de crear algo que ayudara a la población con el conocimiento que ellos han adquirido y ellas han adquirido durante su proceso de formación. Y cuando uno visualiza el trabajo que han creado, sabe que han sido bastante serios y que han sido muy profesionales y por lo tanto, con mucha más razón, considero que toda esta iniciativa de ellos debe expandirse. Para lanzar la aplicación, se contará con el apoyo del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. Muy pronto estará al servicio de la población costarricense. ¡Gracias!